¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor te quiero y eres un encanto, tu estrella por ti que deseo alcanzar! Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, corazón al alma Y es que tu amor me llega, ay amor al alma Y ahora se vuelve mis días, que por la mañana se mete en mi cama Y sus rayos lo siento, como tu amor que me llega a la luna Cuando me agarro las manos, una fuerza extraña me da sensación Y si te pido un beso de una vez, tú cambias la conversación He buscado la manera de poder decirte amor, que te quiero y eres un encanto Tu estrella fugaz que deseo alcanzar Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, corazón al alma Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, amor al alma Y es que tu amor me llega, corazón al alma Y es que tu amor me llega, corazón al alma Y es que tu amor me llega, corazón al alma Y cuanta el amor me llega, amor al alma Y eres el sonido de mis días, que por la mañana se mete en mi cama ¡Qué corazón, corazóncito mire!